El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Canica Azul, aquí en Blue TV. Y mucha indignación y mucha violencia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya la situación en todos los rincones de este país es bastante tensa. Y por supuesto que hay una gran indignación por este grado de violencia. No sé cómo la vean ustedes, evidentemente comenzando por estas masacres. Cualquier país estaría indignadísimo y sorprendidísimo con masacres de esta naturaleza, como la de Tlatlaya, que estamos hablando de 22 personas, que no se ha hablado demasiado. Pero por supuesto, ahí está la situación y no se puede olvidar. O también, claro, está Ayotzinapa. Se trata de 43 personas. La muerte de 43 personas de un sopetón no es moco de pavo. Es una situación de una gravedad inaudita. De una gravedad que nos debe sorprender de manera superlativa, mayúscula. Es una absoluta indignación que en un país como el de México, en donde por nuestra economía, en donde por nuestro tamaño, en donde por nuestros recursos naturales, pues no debíamos permitirnos. Es una cosa realmente muy impresionante. Y además de esta indignación por esta violencia, la indignación crece cuando las instituciones de gobierno, que son las encargadas de brindar protección a las personas, de hecho, la labor fundamental del gobierno es procurar seguridad. Son las únicas instituciones que tienen monopolio de la violencia para poder brindar seguridad a sus ciudadanos. Y no pueden cumplir esa labor, no pueden cumplir ninguna de las otras labores básicas. De un Estado, por supuesto, o de un gobierno, porque si entendemos al Estado como territorio, población y gobierno, pues las instituciones gubernamentales, de manera básica, son las encargadas de esa seguridad. Y a mí me hierve por dentro, porque son los policías municipales, parte del gobierno, en sus tres niveles, los que entregan los muchachos de Yotzinapa a los carniceros estos llamados guerreros unidos, que al final, pues de manera clara, como tal y como se ha sugerido a través de la PGR, pues los asesinaron y después los mataron. Previo, desde luego, reservas por cualquier cosa que arroje el análisis especializado que se llevará a cabo o que se está llevando a cabo allá en Austria, como dijo el propio procurador general de la República. Pero me llevaba mucho la atención el grado de violencia. ¿Cómo llegamos hasta acá? Es lo que me gustaría preguntarle a ustedes. ¿Cómo llegamos al grado de que una policía municipal los entrega y les dice son parte del bando contrario y los matan a todos, presuntamente, los ponen hoguera con llantas, los queman y después de que los queman, estrituran los huesos? ¿Se han puesto a pensar? Yo sé que lo escuchamos una y otra vez en los noticieros, pero se han puesto a ustedes a pensar, ¿cómo llegamos a ese nivel de violencia? Y luego, ¿cómo llegamos al grado de que una policía, que evidentemente esa policía tiene que ser desaparecida de inmediato y puesta bajo llave, es decir, en la cárcel, una policía con la policía municipal de Iguala, de una ciudad como Iguala, que es la tercera en importancia en un estado como Guerrero y que es ni más ni menos que la cuna de nuestra independencia? ¿Cómo llegamos a este punto? Me indigna profundamente y les comparto esta indignación de cómo es posible que en México hayamos llegado a esta situación. Muchas veces me dicen, bueno, pero es que qué gobierno. Todos los gobiernos tienen responsabilidad aquí. El federal, porque no hizo nada, sabiendo que el señor Abarca tenía sus asuntos muy complicados y que tenía nexos con el crimen organizado. Dos, el gobierno estatal no hizo absolutamente nada de nada. No actuó ni a destiempo ni a tiempo. No actuó, simplemente. Y el gobierno municipal son los que ordenaron esta situación. Y por último, mi indignación también me rebasa, probablemente a ustedes también, cuando veo que en las manifestaciones existen estos grupúsculos que yo creo que no son estudiantes y que se dedican a violentar la paz pública prendiendo autobuses, prendiendo, incendiando la puerta de Palacio Nacional. ¿Hasta dónde hemos llegado? Eso también me indigna y muchas veces me dicen, oye, pero ¿por qué ustedes se informan de eso y no de la marcha? La marcha, las marchas han sido numerosísimas. La última marcha, nosotros contabilizamos 45 mil, el gobierno del Distrito Federal contabilizó 14 mil. No obstante, debo de decirles que no podemos dejar de informar cuando queman una estación de metrobús o cuando queman un metrobús. Todo este tipo de violencia a mí me tiene muy preocupado, porque como dicen los políticos, tope donde tope, pero ¿hasta dónde topará esta violencia? Producto ya sea del crimen o de la indignación. Comento para ustedes si dedico a estar.